Tú fuiste muy malo conmigo, tú fuiste sincero conmigo Has herido mi sentimiento, tú has destrozado a mi corazón Tú fuiste muy malo conmigo, tú fuiste sincero conmigo Has herido mi sentimiento, tú has destrozado a mi corazón Que romita aquí la estoy tomando Para matar esta vigena, mi delito fue llararte tanto No soy la culpa, que de mi desgracia Que romita aquí la estoy tomando Para matar esta vigena, mi delito fue llararte tanto Soy la culpa, que de mi desgracia ¡Santiagueros! ¡Arriba! ¡Santiagueras! ¡Arriba! ¡Santiagueros! ¡Arriba! ¡Gosa, goza! ¡Cabilla, chiguae! ¡Y aves! ¡Felicordoles! Tú fuiste muy malo conmigo, tú fuiste sincero conmigo Has herido mi sentimiento, tú has destrozado a mi corazón Tú fuiste muy malo conmigo, tú has destrozado a mi corazón Que romita aquí la estoy tomando Para matar esta vigena, mi delito fue llararte tanto Esa es la culpa, que de mi desgracia ¡Sí, sí, sí! Que romita aquí la estoy tomando Para matar esta vigena, mi delito fue llararte tanto Esa es la culpa, que de mi desgracia ¡Voy a las cervezas arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! Ahí están mis huacicanchinos La familia Paredes, Michelle Paredes Jesucito Balvin Gladys Torres Nos vamos a huacicancha Y siempre haciendo patria en Italia ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Qué humor? Yo oraré, tomaré Romita aquí la calma, mis penas Yo oraré, tomaré Para matar este dolor que no hay miedo Y se dice ¿Cómo? Yo oraré, tomaré Romita aquí la calma, mis penas Yo oraré, tomaré Para matar este dolor que no hay miedo ¡Salud, salud! Salud, salud Ahí está Caticita Parco Estefani ¡Uy! Hay tradiciones ¡No vamos a huacicancha! ¡Venga, huacicancha! ¡Los manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cachita! ¡Salud, salud! ¡Chau! ¡Los brazos! ¡Vamos a huacinar!